Las finales de la temporada de softball F-22 se desarrollaron con grandes emociones en los campos sintéticos, hasta donde amigos y familiares apoyaron a los finalistas. En el grupo F, Brewers enfrentó a Van Regio en busca del campeonato, y desde el primer episodio los banqueros con rally de tres anotaciones ganaban el encuentro, pero los cerveceros reaccionaron y en el cuarto y quinto rollo fabricaron par de rallies de tres carreras para darle la voltereta 6 a 4, apoyados con cuadrangular de Domingo Plata. Sin embargo, en el quinto inning Van Regio fabricó un racimo de ocho carreras, incluido un gran slam de Fernando Cortés para adjudicarse el título. El mismo nos dio sus impresiones. No, bastante emocionado desde el día de ayer, esperando este grandioso juego, y la verdad bastante emocionado por el home run que vente. No, pues la verdad fue un largo trabajo desde hace dos años que iniciamos el equipo, y la verdad ya ver los campeones ya es un gran orgullo para el equipo Van Regio. El pitcher Juan Gil se apuntó el triunfo, y esto comentó al término del partido. Por los guindas también la votó Luis Pachicano. Al final el score fue de 14 carreras a 7 a favor de Van Regio, que se coronaron campeones del grupo F. Pablo García de Industriales de Guva recibió reconocimiento como campeón de cuadrangulares. ¡Felicidades Van Regio por este título! En recta final, Jimmy Morales.